Y literalmente dice, Rata entra a robar a nuestro cuartel de bomberos en K-22 Ceballos Cue, su nombre es Alex, por favor difundir, al robarnos le roba a los accidentados, familias con casas en guiamas y animales a ser rescatados, digo, muchísimas herramientas y por eso, además de eso, vamos a tratar de mostrar estos videos al que accedimos también para, mientras tanto, también hablar con, tenemos entendido Juan Carlos Valiente, justamente de la K-22 Ceballos Cue, para que nos cuente un poco los detalles de lo que ya accedieron, porque tienen algunos datos y también el inventario de lo que se ha llevado este hombre. Juan Carlos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, yo y Nati. Sí, lastimosamente hemos sido víctimas de vuelta de un caso de robo de nuestro cuartel. En esta ocasión, el malviviente se llevó una caja completa de herramientas menores, ¿verdad?, que son utilizadas en los casos de accidentes de tránsito y también al mantenimiento de nuestro vehículo. Lo perdimos, Juan Carlos, pero vamos a tratar de retomar para que nos cuente un poco. Y fíjate un poco el video, mirá, ahí entra el joven. Sí, ahí va llegando y de entrada dijo, fuimos nuevamente víctimas, quiere decir que ya sufrieron algún despojo por parte de algún intruso como este, que entró hasta el cuartel y se apoderó de algunas cosas que para ellos es muy importante, que este hombre se termine llevando ahora y que les causa un perjuicio, porque recordemos, a los bomberos les cuesta todo. Claro. Porque tienen un presupuesto acotado y este trabajo es de voluntariado y esto va, mientras no lo recuperen, a implicar que pidan alguna colaboración de la gente para ir reponiendo alguna de estas herramientas, Juan Carlos, para contarnos un poco, aparte de la caja de herramientas, qué más sufrieron allí. Y nos roban a todo, es cierto lo que comunican ahí, nos roban a todo. Ahí vemos también cómo ha ingresado allá agarrando las herramientas. Sí. Volvimos al contacto del video. Y Juan Carlos, vemos que está agarrando esta caja de herramientas, decinos otras cosas también que se ha llevado. Sí, específicamente la caja de herramientas es la que se llevó en esta ocasión, ya en ocasiones anteriores hemos tenido otros casos también, ¿verdad?, con otros sujetos. Pero en este caso fue la caja de herramientas que regularmente utilizamos para el mantenimiento móvil, ¿verdad?, casi 600 mil para mí es más o menos el perjuicio para nosotros, pero para el monto es la imposibilidad nuestra de conseguir, ¿verdad? Son herramientas comunes, pero regularmente muy difíciles para nosotros como una compañía nueva, apenas con tres años de antigüedad, estar respondiendo a esa herramienta constantemente, ¿verdad? Sí. La caja también tiene sus costos, ¿verdad? Entonces es un perjuicio bastante grande, no solamente para nosotros, ¿verdad?, sino para la comunidad, porque son herramientas que se utilizan para la desconexión de batería, en los casos de accidentes, donde de repente una chispa puede producir algún incendio, ¿verdad?, y cosas por el estilo, ¿verdad? Claro, algunos dicen, Juan Carlos, en robo agatelario, pero yo sé lo que le cuesta a los bomberos conseguir herramientas, donaciones y cualquier perjuicio ya tiene su impacto para ustedes, porque justamente el presupuesto que manejan es acotado, si no es nulo, más todavía para una compañía nueva, y digamos acceder a esto no está al alcance todos los días. Exactamente. Eso más que nada, ¿verdad?, es muy cierto lo que dices, con respecto al tema de acceder a esta herramienta, porque uno dice, por una llave que está 15, 18 mil, pero el juego completo de repente ya tiene un costo bastante considerable, ¿verdad? Pero eso da pie también a que de repente esta gente sigan tratando de perjudicarnos, ya lo han hecho desde el momento en la creación misma de nuestro cuartel, donde nos robaron la batería del móvil, la radio, los bolsones que utilizamos para la atención de accidentados, ¿verdad? Entonces son cosas que van sumando, ¿verdad? Incluso llegamos a la agresión en un momento donde hemos enfrentado a un hombre que entró al cuartel, ¿verdad?, y el mismo trató de acuchillar al personal que estaba de guardia, ¿verdad? ¿Cómo llegaron al dato de que se llama Alex? Y es un conocido marginal de la zona, tienen muchísimas denuncias en la comisaría local, nosotros esta tarde estamos formalizando la denuncia también, Alex Gómez es el nombre y apellido completo, ¿verdad? Y como le digo, tiene varias ordenes de captura inclusive, pero recorre como si nada el barrio, ¿verdad? ¿Esto fue en un descuido? Porque había gente de guardia, me imagino, fue en un descuido, porque en segundos llevó esto, ¿no? Sí, sí, justamente estábamos viendo las cámaras y unos minutos antes una de nuestras voluntarias estaba afuera e ingresó, ¿verdad? Y fue el momento efectivamente que aprovechó, ya a las horas de la madrugada, digamos, también en que el personal tiene que descansar. Como somos pocos, no podemos hacer un grupo de imaginarias de repente, ¿verdad? Y la gente también tiene su trabajo, estudio, y entonces también tiene el derecho de estando, ¿verdad? Claro, ojalá que la policía les ayude a localizar estos lugares donde ellos reducen esto, porque no se los queda, él busca hacer efectivo esto, empeñándolo por un poco de dinero, y esa gente que también se da la reducción va a tener problemas cuando se descubra quiénes fueron los que compran de este hombre, en este caso, estas herramientas. Exactamente, ¿verdad? Porque siempre se llega a la persona que hace y este queda libre en menos de seis horas, ¿verdad? Porque también la ley les ampara en cierto punto, ¿verdad? Entonces no pueden detener más y nadie se formalizaba en la fiscalía y todo eso, es lo que nos dijeron, ¿verdad? Pero si se ataca a los reductores, yo creo que también esto iría terminando, ¿verdad? Porque no es suficiente a nosotros, sino al barrio en general, sufre las consecuencias de la inseguridad, ¿verdad? Lo último de mi parte, hay que ir con todo, porque si me decís que es un conocido marginal ha de tener su antecedente y eso le tendría que sumar para que ya esté de alguna manera con algún tipo de prisión. Claro, con todo el peso de la ley para que esto no ocurra. Aparte es doblemente indignante, como ya decían la publicación en ese posteo, no es que le roban a los bomberos nomás, nos roban a todos, es cierto, porque finalmente los bomberos necesitan todas estas herramientas para salvarnos a nosotros, para cuidarnos a nosotros, para apagar los incendios. Y otra vez digo doble impotencia, porque ¿cuánto cuesta recaudar? Yo no olvido siempre el mes en donde los bomberos están en las calles tratando de recaudar dinero para conseguir comprarse un nuevo camioncito, nuevos equipos, un esfuerzo enorme el que hacen y finalmente viene alguien y descaradamente les roba algo que incluso hasta para él es el cuidado, ¿verdad? Así que doblemente la impotencia, ojalá que se pueda llegar con todo el peso de la ley a Alex, ¿verdad? Para que ya no vuelva a ser. Siempre que esté el IRB va a volver a repetir este mismo actuar. Esa es la verdad, lastimosamente. Juan Carlos, ¿no deja un número de teléfono para si alguien sabe algo del destino de estas herramientas? Sí, el número telefónico del cuartel es el 021-27-6363. Es el número del cuartel bombero de Ceballos Puebla. Y como dijo la compañera Nati, de repente la impotencia que a nosotros también nos crea esto, ¿verdad? Porque ya en alguna ocasión hemos auxiliado a este personaje porque los vecinos le han agredido, ¿verdad? Y nos toca a nosotros de vuelta. Y bueno, el esfuerzo de nuestros bomberos hace que también esta pérdida sea mucho mayor para nosotros, ¿verdad? Porque yo tengo personales que están desde la mañana a las seis de la mañana combatiendo incendios forestales. El cuartel prácticamente está vacío en este momento y es el momento que aprovechan a esta gente, ¿verdad? ¿Qué atención tuvieron con la anterior denuncia del robo que comentaste que ya sufrieron? ¿No recuperaron nada? Regularmente la denuncia queda en la comisaría local, ¿verdad? Accionar más de eso no hemos podido hacerlo, ¿verdad? También resulta un poco difícil hacer una continuidad hacia la fiscalía y todo eso, ¿verdad? Es una denuncia que suma, digamos, pero nada más está ahí. Claro, porque como te decía, el Ministerio Público lo toma como una vagatela. Para ellos, como te decía hace rato, puede ser insignificante, pero para los que realmente sufren el despojo. Esto va a significar, no sé, algún pedido de donación o alguna colecta para poder reponer esas herramientas. No se dimensiona siempre el daño que se hace. Y más todavía ahora, para ustedes que son una compañía nueva en formación, el trabajo que van a empezar a tener con los diferentes reportes. Estábamos hablando de hoy nomás más de 100 focos de incendio por allí rondando y el riesgo de que en cualquier momento surja algún pedido de auxilio para que ustedes puedan acudir y tener estos problemas de herramientas para poder justamente desenvolverse con eficiencia, ¿no? Así mismo, de verdad. Como lo había comentado, un incendio de vehículo o un accidente de vehículo, lo primero que se hace es conexión de batería, ¿verdad? Entonces, esas herramientas son las principales en este momento. Y, bueno, hoy nos hemos facilitado, ¿verdad? Pero ya estamos poniéndolo en campaña con los vecinos a ver que nos donan algunas herramientas que les sobran y todo eso. Sí, por favor, así que para las donaciones para ayudar a los bomberos de Ceballos, CUE 021-27-63-63. De verdad, yo por encima de este mal momento, les agradezco siempre infinitamente a los bomberos por la hermosa labor que hacen para todos los ciudadanos. De verdad, muchísimas gracias y ojalá se pueda solucionar esto y que reciban muchas donaciones.